¡Din-dong! ¡Mierda! Suelta eso. Tú y yo vamos a hablar. Vale. Vale, y lo haremos por las malas o por las buenas. Preferiría por las buenas. Ven aquí y dame las muñecas. Eh, sí. Vale. Verás, tengo un plan. ¡Soy una chica! ¡No vas a ninguna parte! ¡No mal! ¡Y déjame pelear! ¡Yo me refiero como peleo! ¡Toma! ¡Te gusta, te gusta! ¿Qué tal eso? ¿Te gusta pegar a las chicas, Sandy? ¡Esto no se hace, Sandy! ¡Al suelo! ¡Lecúlpame! ¡No te muevas! ¡Lanzas como una nena!